Hola a todos y buenas noches. Hoy nosotros, los de la Asociación Islámica de San Cristóbal, les queremos contar sobre la historia un poco de los murid. Somos una comunidad religiosa en Senegal, creada por Ahmad Umbamba en el siglo XIX. Somos musulmanes y valoramos mucho la paz, el trabajo duro y la educación. Tuva es el lugar espiritual principal. Allí recitamos y estudiamos los Gésida, unos poemas escritos por Bamba, que nos ayudan a expresar nuestro amor por Dios y a entender mejor nuestras enseñanzas islámicas. Estos poemas también nos unen y fortalecen nuestros valores morales. Los murid han hecho una gran diferencia en Senegal, gracias a las muchas escuelas que han establecido. Estas no solo enseñan materias académicas, sino que también transmiten valores importantes para nuestras comunidades locales. Además, a través de los Gésida, contribuimos el arte islámico, enriqueciendo así nuestra cultura y fortaleciendo nuestro sentido de identidad y unidad. Los hombres murid visten prendas tradicionales islámicas como el bubu, que son prendas así anchas, como podéis ver aquí, aquí todos vestidos, que refleja nuestro respeto por la fe y la cultura. Con estas prendas no queremos incomodar a nadie, solo mantener vivas nuestras tradiciones. Queremos promover el entendimiento y el respeto mutuo entre todos, sin importar nuestras diferencias culturales o religiosas. Gracias por escucharme y por su interés en aprender sobre los murid de Senegal. Gracias por escucharme y por su interés en aprender. He creado que los hombres se recomeando� fasted Ranchos en el secretario, que tenía incluida el or Society Yoga y las rappresent規 mustar une base en el hombre. Hasta el ombre de las violas, desde la vista de los hombres que cabán habitan una obra de Ibahagia, 8. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا 9. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون 10. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا 11. سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون صدق الله العظيم 11. ما دا الخبير لي والكبير مالا يابو من اللوحي 11. ما دا الخبير لي والكبير مالا يابو من اللوحي 11. ما دا الخبير لي والكبير مالا يابو من اللوحي 11. ما دا خبير لي والكبير مالا يابو من اللوحي Amén. 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 Amén.